Y damos una mirada a América Latina y el tema, el día después, Argentina, la recta final de su magna cita electoral del próximo 19 de noviembre. Y lo está tras el debate presidencial entre los dos candidatos del balotaje, como son Sergio Massa, del partido Coalición Unión por la Patria, de tendencia peronista y oficialista, y Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, movimiento que denomina el mismo anarcocapitalista y libertario. Bueno, Massa sorprendió en uno de los temas más espinosos y también favoritos de Milei, como es el Banco Central. Yo quiero volver a reiterarte, ¿vas a dolarizar o no la economía? Un último performance televisado en el que los aspirantes a la presidencia movieron sus fichas a una semana de la segunda vuelta. Pero, ¿cuánto influye el debate en los votantes, sobre todo en los indecisos? No perder el debate, me parece que a una semana de la elección, es clave cuando se está jugando ese 8 o 10% que hay de gente que ha dicho que vota en blanco o que todavía no definió el voto. Millones de argentinos decidirán el 19 de noviembre entre el peronista Sergio Massa y el ultralibertario Javier Milei, quien se autodefine también como anarcocapitalista. Tienes un candidato, Massa, que es un profesional de la política, un hombre de Estado, y mostró eso. Y don Eidá en el conocimiento del Estado y en la función pública. Y Milei, un teórico que se contradijo un montón de veces, que dijo cosas muy distintas en toda la campaña, que dice una cosa y después dice que no lo dice, y eso te va minando políticamente, ¿no? Sin embargo, la fórmula presidencial de Milei lo vio, en cambio, poco creíble. Sí o no, la frase amable, el caminar por el escenario, bueno, 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 Massa, la verdad que te preparaste para una obra de teatro. Y quién ganó el debate? Milei apostó por mostrarse mucho más moderado, mientras que Massa eludió su mayor peligro, la confrontación con su gestión como ministro de Economía. Pero más allá de la gestualidad y las tácticas de los candidatos en este último cara a cara, lo clave para los ciudadanos, además de la democracia, son los retos que enfrentará el nuevo presidente, como los altos índices de inflación, los bajos salarios y la pobreza. Y hoy lunes se confirmaron en los medios las impresiones de ayer por la noche entre una leve y una sólida ventaja del candidato peronista Sergio Massa, que tomó la iniciativa, hizo varias preguntas a Javier Milei y aprovechó su experiencia como político profesional y en cargos ejecutivos para mostrarse como el más apto para la función a la que aspira Milei. No pudo, le costó salir de la defensiva y no pudo sacar rédito de la principal debilidad de su oponente, que es ministro de Economía del actual gobierno cuando Argentina atraviesa una severa crisis económica. Una positiva de Milei tal vez se controló, no dejó que despertara a ese candidato furioso y agresivo de los primeros momentos de la campaña. Pero esto es apenas la dinámica de un debate, las elecciones son otro partido. Todos se preguntaban ayer y nadie tenía la respuesta si esto alcanzará para torcer la decisión de los que ya sabían o pensaban que sabían a quién votar y sobre todo si influirá en cómo se van a definir millones de argentinos que todavía no decidieron su voto del domingo que viene.